Viernes 13, señoras y señores, bienvenidos a la revolución del rap So no disimulen y trate de darme trap, está hablando de incoherencia en lo tuyo y es mi rap El que detiene los comentarios de personas inobles que no pueden evitar Rápido pelaré el cobre, lo conozco, lo evito, he pasado y me lo embosco Los corazones se pudren, el mío no confían rostro Casar es casual y en mi zona es cotidiano, no puedes confiar en el que dices ser tu hermano Doble Cali en unión con el beat, oh please list en mi, pase, pase, me seguí Andamos full high, comentarios dime que hay, presos de mi rap, juzgado por tribunal Caminos son severos, espero que algún día en el guero se respeten y entiendan el trabajo en mi lapicero Por gente como tú no voy a hacer un retroceso, ni cambia de mi estilo cabrón, olvídate de eso Me quedo sorprendido de cuando yo he crecido, el mundo se consume con un cigarro prendido Las cosas no salen como a veces tú las crees, las piensas de una manera y te salen al revés Yes, very well, nos veremos en la meta, sigo atando cabos pa' entender este planeta Es mi rap, aprende que no se fría, tengo un par de socios cazando a sangre fría Clic, clic, clac, clac, el sonido del reloj, lo que indica raperito es que a su hora ya pasó Este mundo no es como pensaba, unos van subiendo mientras otros de bajada Aprendan, que confiar no lo hacemos, porque cara veo y corazón y no sabemos en este juego Se prenden las alarmas, son los sacamosos que vienen robando almas Lento no me cansan y poniéndole un cohete, tus letras están dando hasta pena Freddy, Jay, su papi, los dueños de la cena Son un par de locos que casan en luna llena Hablando tú de muerte y a la vida te aferras Anda Freddy, tú gritito con la moto, cierra Si te pones bien bruto, pues tu boca se te cierra ¿Qué? ¿Qué? ¿Se te cierra? ¿Qué? ¿Se te cierra? ¿Qué? ¿Se te cierra? Tienes los cojones pa' hablar solo por la espalda De ti yo no sé, quiero que sepas de mí Y de la colección de temas que están guardados aquí Entonces ten cuidado, muchos quieren envolverse Cyclone y Mr. Gino, dime quién va a interponerse Hablan de promoción y que la gente los avala Cuando los ven cantando los quieren bajar a bala Ten cuidado, puede ser de que te intercepten Ten cuidado, ten cuidado de que no te detecten Ten cuidado, Freddy Krueger, Jason, viernes 13 Seguimos siendo quien las normas establece Cuidado, puede ser de que te intercepten Cuidado, ten cuidado de que no te detecten Cuidado, Freddy Krueger, Jason, viernes 13 Seguimos siendo quien las normas establece Estamos escribiendo letras por tonelar Y tranquilo, que a ti en la tarima no te aclama es nadie